... Segunda parte de las Noches Blancas, vamos a pasarla íntegramente en compañía de Roger Wolff, escritor, naturalmente, y aquí tengo dos de sus últimos libros, quizás sus dos últimos libros, no estoy muy seguro. Uno es una recopilación de sus poemas, uno es Noches de Blanco Papel, Noches Blancas, al fin y al cabo, y otro es Tiempos Muertos, un libro de ensayo ficción. Bueno, ese es más bien un libro de prosas mixtas, lo llamo yo. Pero tú has inventado el género de ensayo ficción que parafrasea ciencia ficción. Sí, exactamente, sí, sí, sí. ¿Y esto no es ensayo ficción? No exactamente, porque lo otro consiste en fragmentos más cortos, más revueltos, con otra dinámica. Estos son prosas un poco más largas, se parecen a veces al relato, a la entrada de diario, fragmento, anotación, el tipo de reflexión que hacen o hacemos los escritores en nuestros cuadernos o carnés, ese tipo de cosas. Esto, Roger, como suele decirse, es la puta realidad. Sí. Bueno, este libro tiene una pequeña historia personal para mí, Roger. Yo lo leí hace cosa de un mes y medio, yo estaba en Gotemburgo, que es una ciudad, pues hombre, un poco sombría, como lo son todas las ciudades nórdicas, y no podía conciliar el sueño y estuve durante toda una noche de insomnio leyéndolo. Ya sabes que el insomnio te llena de fantasmas el cerebro, y fui encontrándome con más fantasmas todavía a medida que iba leyendo el libro. Tú dices que este libro, publicado en 2009, se redactó entre 2003 y 2007, y que entonces el hombre que escribió estas páginas, es decir, tú, estaba en el fondo de un hoyo y no era capaz de dejar de cavar. Yo estaba en una situación parecida cuando lo leí. Quizá por eso me impresionó tanto. Sí, que es lo primero que dicen que hay que hacer. Si estás metido en un hoyo, deja de cavar. Eso es lo primero. Y luego intenta salir. Sí, hasta cierto. Bueno, es así. Sí, es un libro, por eso lo llamo yo de alguna forma mi libro negro. Yo creo que muchos escritores tenemos nuestro libro negro, el libro negro de Lauren Starrell, el libro negro de Papini, este es el libro negro de Roger Wolfe. Tú tienes cierta tendencia a meterte en hoyos, o por lo menos a caer en hoyos. He tenido mucha tendencia a lo largo de mi vida de meterme en hoyos, en agujeros negros. Hay gente que sostiene, yo no estoy del todo de acuerdo, pero hay gente que sostiene que los escritores, que todos los escritores son personas depresivas. Bueno, eso, no, yo creo, se dice mucho, sí, pero no creo que sea del todo cierto, no creo que sea cierto en todos los casos. Yo, de hecho, no soy caracterológicamente depresivo. Es decir, yo no me definiría como un depresivo. Yo soy más bien, si nos queremos poner un poco científicos y entrar en terminología médica, yo sería un bipolar o un maníaco depresivo, como por otra parte, creo que lo somos todos, porque todo el mundo oscila, ¿no? Pero yo soy también muy vitalista, muy... Lo mío, el problema mío, si es que tengo algún problema en ese sentido, es la obsesión y la compulsión que me ha llevado a cometer muchas torpezas y a meterme en muchos hoyos. ¿Ahora cómo estás? ¿Metido en un hoyo o no? No, no, ahora estoy... Se te ve radiante, de hecho. Gracias. Bueno, si te parece, Roger, vamos a meternos en estos tiempos muertos a cala y cata, siguiendo las cosas que yo en aquella noche de Gotemburgo fui marcando. Cuando estabas en Alcohólicos Anónimos, siempre te decían que había dos épocas del año particularmente peligrosas, el verano y la Navidad. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de Alcohólicos Anónimos? Bueno, eso fue una cosa... Yo en realidad no me llegué a integrar del todo, iba a veces, de vez en cuando, luego dejaba de ir, quise... Bueno, la verdad es que yo estaba bastante mal, eso fue ya... Yo llevo sin beber una gota de alcohol 11 años, no para 12, ni una gota. O sea, que eso yo es algo que lo tengo, aunque uno siempre es alcohólico, es decir... Eso dicen. Sí, no se deja de serlo, es decir, si yo volviera a probar el alcohol, probablemente en poco tiempo me hundiría y volvería al punto de partida, o al punto en el que estaba cuando finalmente lo dejé. Y bueno, yo luché contra el alcohol, que por cierto también me hizo pasar muy buenos ratos y muy buenos momentos, porque yo me lo he pasado muy bien de juerga y bebiendo, pero llega un momento en que ya no se puede porque te destruye la vida, no te deja funcionar. Y lo curioso del alcohol, como de otras adicciones yo creo, es que se acaba convirtiendo en un trabajo de jornada completa, es decir, al final no haces otra cosa, entre las borracheras y las resacas prácticamente no tienes tiempo para hacer otra cosa, tu vida es eso, ¿no? Entonces, bueno, después de una serie de avatares y tras varios años de lucha, pasé por Alcohólicos Anónimos, que por cierto es una institución que yo creo que merece todos los elogios, aunque no se conoce, precisamente por su carácter, su naturaleza anónima, es hacer una labor realmente muy buena. Y cuando estás metido en uno de esos hoyos que hemos mencionado, ¿no tienes una irrefrenable tentación de echar mano del bollete de una botella? Sí, eso es lo que ocurre, sí. Aunque cada persona es diferente, cada alcohólico es diferente, los hay que beben cuando están tristes, los hay que beben cuando están alegres o contentos, y los hay que aprovechan cualquier ocasión para beber, ¿no? Es decir, que muchas veces, pues, cuando estás hundido bebes para sentirte mejor, cuando estás eufórico bebes para celebrar. De todas formas, este libro concretamente cubre una época en la cual yo ya estaba en sobriedad. Lo que pasa es que hay algún fragmento en el que hago referencia a experiencias pasadas, ¿no? Privilegio del escritor. Hemos dicho que muchos escritores son depresivos, pero tienen todos los escritores un inmenso privilegio que tú mencionas aquí. El escritor conoce el desperdicio. Su existencia es un ejercicio permanente de acaparamiento y reciclaje. Todo es bueno para él, todo es útil para su obra, incluso los hoyos. Todo, todo. O especialmente los hoyos. Especialmente los hoyos, que en el fondo de los hoyos se encuentran cosas muy interesantes. No, sí, claro, la literatura es una forma de estar en el mundo, de vivir, de todo el material de la vida es utilizable y se usa, consciente o inconscientemente, porque estamos filtrando continuamente la realidad. Entonces, eso va dejando un pozo, un légamo ahí, que luego surge, aflora. Es curiosísimo, muchas veces, sobre todo en relatos de tipo autobiográfico, te pones a escribir y en el proceso mismo de la escritura van aflorando cosas que tú no sabías que recordabas la literatura. Bueno, eso sobre todo, Roger, sucede, o al menos a mí me sucede, cuando te pones a escribir un libro de memorias. Yo ahora estoy escribiendo mi primer libro de memorias propiamente dichas y voy continuamente descubriendo cosas que yo ignoraba de mí mismo y que se me representan con una lucidez, con una licencia extraordinaria. Es tremenda, sí, es como ir tirando de un hilo y va saliendo. Por eso es una terapia, yo creo que eso es un ejemplo perfecto de la literatura, del valor terapéutico de la literatura y de cómo cosas van saliendo, es como casi psicoanalizarse. Desde este punto de vista, toda literatura es autobiográfica. Sí, bueno, yo es que lo creo, porque parte del sujeto que la hace y de la vida que vive y del mundo que ha conocido, entonces de alguna forma siempre es autobiográfica, sí. Roger, Meditaciones Tempestivas se llama este fragmento y en él hablas de vitaminas. Yo soy también muy vitamínico, yo como seguramente sabes me tomo decenas y decenas de pastillas al día y empiezas este fragmento diciendo que te metes mil miligramos de vitamina C todos los días, pero eso es poquísimo, Roger. Sí, es un gramo. Este Pauling, que es el que crea la ortomedicina, decía que había que tomar trece gramos al día. Yo me tomo cinco gramos, cinco mil miligramos. Cinco mil. Quíntuple, el quíntuple de tu dosis. Pero dicen que no se absorben, más de mil, ¿no? Bueno, es igual, secretas a través de la orina. Y eso pasa a través del riñón. Sí, no, eso en esa época yo he tenido época, ahora no tomo nada, hace tiempo que decidí que ya no quería tomar nada, pero sí hubo una época en que tomé vitamina C y tomaba vitamina E. Pero la vitamina E dices que te mareaba un poco, cosa que también me ha sorprendido. Sí, sí, la vitamina E, bueno, no soy experto en la materia, pero algo he leído de que puede interferir con la tensión. La vitamina E, a diferencia de la vitamina C, sí se puede acumular y por lo tanto es peligrosa. Sí, 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 pero es un antioxidante magnífico la vitamina E, como la C también, pero... Pero tú dices que mil miligramos de vitamina C, más de diez de vitamina E, administrados conjuntamente al arrancar el día, son una bomba. Respiras como un toro, bajas por la calle con unas zancadas de avestruz que si te descuidas te partes por la pelvis. Sí, bueno, hay que tener en cuenta el efecto placebo, siempre presente en todas estas cosas, ¿no? El placebo es tremendo, ¿no? Sobre todo las primeras veces que se toma algo siempre hace más efecto, ¿no? Sí.